O que tiene que ser siempre 100 yenes? Ah ah! Nah! Aaaaaaah! Está menos ah? Parece que está... Más o menos, no? Más o menos. A ver... O que tiene que ser siempre 100 yenes? Ah ah! Ah que me salió la de 100 yenes! A ver... Bueno, pero es que lo meto en una Z Conta que no se toque Z está bien! Oh! Ve! Ah que bueno! Eso, eso, eso! Pota, pota! Me voy a llevar a la... AQUIRIMAERA! AQUIRIMAERA! Esa es la nueva! Aaaaah! Pero ya estaba pensando en esta de Colombia Pero la de Nami es más chévere, ne? Si! Ya me dio miedo ya! Por qué? Porque ya te llevanse la Nami! ¿Cuál te falta usted? ¿A ti cuál te falta? Nami? No, porque yo me compre esta la vez pasada Y también tienes la de atrás, ne? Que se saca No, yo también la tengo la vez pasada Que te la saque yo Esta será? La de Arron Ah! Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Sé positivo Positivo Ok Ok Vamos! Nada 1 2 Y 3 Uh! Ah! Pero pues te puedes dar unas de... Que quedas en bolsa Este es Robin, de hecho? Si, Robin Si, yo creo que es esta marca de acá, la de Nami Esa de ahí creo que es, ne? Esa línea, esas líneas son bien grandes las figuras Ah! ¿Lo seguido? No, ya, voy a seguir Hecho Ah que no me sale un Z Chhh Hecho 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 Oh, Saki gira bastante, ah? Una S, una S Una A esto Que vez? Quh? Que haces aquí? Anica Anica Esto está a 5.000 yenes o 3.000 yenes ¿Cómo vas a pensarlo? ¿Tú eres pendejo o qué? ¿Ya ves? Está bien el A Yo te dije una A Dicho, ¿ya ves? No, tienes que decirte la A Porque la A está ahorita todavía está a como 5.000 yenes ¿Sí? El King of Flores, eso es 3.000 yenes ¿Sí? Sí, claro ¿Ya ves? Le dije por venir Por algo estoy diciendo las cosas Tú siempre dices todo por acá A ver, yo doy, yo doy Aunque sea una B Ahora, ¿tú última? ¿Última o qué dices? Te vas a animar para hacer más Llegate otra A, parcera Para llevarnos al Momo Al Momo, güey Momo, Hoshi Uy, cayó rapidito A ver Sí Gente En 4 intentitos En 4 intentitos Nos hemos llevado un A y un B 2 C Está bien, ¿no? Estas 2 C las podemos cambiar por Aquí están haciendo ahora 2 C si te puedes llevar a ¿Cómo se llama? Ah, esta es la chica de Shabundi Ay, se me olvidó ya Y 2 C están No, 5 C si te puedes llevar a Teach De Guardo Colecta No, yo me voy a llevar El Hada K Está haciendo el Hada K Sí Hada K significa Calato Calato Calato, no es pelado O sea que son figuras sin caja Bueno, elige tu A Uh, ese ahí Sí Esto Bisho ya Pocera de Omnora Bisho Oh ¿Qué te vas a llevar? Shisho Robin Y yo no sé Que me voy a llevar ¿Ese fighter de Momonosuke? ¿Cómo te pudiste pedir tu nuevo fighter? Ya podía ganar con 500 yenes Pero también me he ganado esto con 500 yenes Primero, antes que nada, tenemos que decir a la gente Que ya está activa la función de miembros Así que, gente, si quieren apoyarnos Si quieren darnos un empujoncito Una ayudadita Como si nos estuviesen invitando un cafecito Ya saben, se pueden ir a la edición de miembros Suscribirse y hacerse miembros Y van a recibir Ahorita Absolutamente nada Ahorita no nos podemos Sí, gente, porque todavía no tenemos tiempo para hacer gran cosa Así que, por ahora solamente va a estar activo ahí Si es que alguien tiene el alma noble El alma noble Un corazón dadivoso Y nos quiere dar un empujoncito Ahí lo tiene Sí, por favor Onigashimasu Onigashimasu, como dices Onigashimasu Bueno, gente Arrancamos con el unboxing Esto es lo que nos sacamos Este es el premio C Esto estaba bueno porque, por lo menos, ¿no? Sí Una figura, aunque sea sin caja Sin caja Es para hoy No para mañana, no sé Ya Por fin Por fin Ya, ok, listo No me dicha A ver qué tal está la Robin Es simple, ¿no? Sí, es simple Es simple, es figura de la línea Glitter & Glamorous Buenas piernas Buenas piernas Buenas piernas Buenas piernas Buenas piernas Simplecita pero bonita Ajá Y yo me elegí este de acá, gente Un archivador Un file Un folder De momonos que Viene con sus stickers Stickers así Viene con los stickers Y el foltercito Pero bonito, simpático Mmm Bueno, y el premio B Fue este de aquí Así es Pero parce Tú Siempre cortas con el lado Que no tiene Filo Mira donde está el filo El filo está acá Ah, ya, ya, ok, ok Estoy ciega So, 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 so Oh, voy a ver, ya se me van a manejar Ok, saca tu Nami ¿Así nomás? Así nomás Mira que cimita nomás Es una cosita así En este pedacito nomás viene la figura En este pedacito, sí, sí Qué ratas Saca tu Nami Nami Kawaii 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 Nami con el gorro Luffy Uh-huh Atarumaii Kawaii 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 Y esta es la base Está con su cuchillo ahí Cuando este Nami Cuando Nami le está Cortando el tatuaje de Argon Sí Está más buena que el pan la Nami Está más buena que el pan Está más buena que el pan Jajaja ¿Es verdad pues? Si o no? Si Si es la escena famosa Oye Y sangre Mira la sangre también tiene Ah Maña que buen detalle Ah Donde Nami se clava el cuchillo Ahí Esta parte Suguine Si Esta bien bien esto Esta el cuchillito Aquí pero Esta parte también Esto tiene un poco de sangre Parece que a la gente le gustan tanto Esto Esto de Akine Estos guardos colectivos Y como vieron Ese sacó la Oye pero fue rápido no? Rapidito Rapidito Llegamos Cuatro jugaditas Y nos fuimos con un premioso Aunque sabes cuál es lo malo? Esa figura ha bajado un montón de precios Ha bajado hasta Ha bajado un montón de precios 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 Si Al revés Probaría Siempre sacó el revés Siempre todo al revés Asi Que tal la gente? Esta chévere Yo lo quería Es masterize Es masterize De la misma línea de las figuras de Dragon Ball Si La otra fue la de Grand Line Es verdad eh Tenemos la otra de Momo también Si Ya La abro Claro Yo me la gané Como siempre hacemos Como siempre hacemos Si Lo paso Pasame no ¿Qué dicen gente? No La capa está bonita La de Kozuki El símbolo de los Kozuki El símbolo de los Kozuki Oh mi Momo La de Momo Tiene Oh ¿Cuál p*** está bien? Ah le han hecho los calzones también Qué chévere A ti te gusta ver esa vaina ¿Por qué te gusta ver esa vaina? No Mira sus fundos Por eso Esos calzones típicos japoneses Se llaman fundoshi Fundoshi Ah está chévere Si o no Bacán le han hecho los calzones Si Aquí está el Momo gente Ahí se le ve hasta el c***lo Se le ve Re contra bien hecho parce O sea Este detalle El símbolo de la familia Kozuki Detrás de la capa Debajo de la capa También se le puede ver El símbolo de su kimono Está muy muy chévere Muy bien hecha la figura La katana La katana está también bacán ¿Quieres traerla La Grand Line? Sí Vamos a compararla ahorita con la Grand Line A ver Espera te dejamos ver la cara Es chigao ne Chigao de sho Evitame más Ichiban kuyi es Ichiban kuyi es Ichiban kuyi es Para que vean ahí La cara es diferente La cara es diferente Lógicamente la masterlight tiene mucho más detalle Claro Mucho más trabajado El símbolo también De la parte de atrás también Es diferente Premio de máquina de garra Y premio Ichiban kuyi Sí Esa es de carro ¿A que sabes qué cosa? Mira la sandalia de aquí tiene mucho más detalle Más detalle Este es todo plano Este es plano Sí Este es como madera Aquí la han hecho como textura de madera Sí, textura de madera En esa parte de aquí En esa parte de aquí está legano Está legano Textura de madera en las sandalias Y la de masterlight Es todo plano Es plano Marrón plano No tiene nada de textura Pero en realidad en general Bueno, la cara La cara es mucho más chévereza Sí, chévere Listo, gente Eso ha sido todo con el video de hoy Déjanos en los comentarios ¿Qué te han parecido las figuras? ¿Cuál ha sido la que te ha gustado más? Y no te olvides de dejar tu like Suscríbete al canal Hacerte miembro Y nos vemos en un próximo video Bye ¿Te falta tu figura de Mayinda? Todo Me faltan como 5 Yo quiero de hecho No Te la tengo Aparte No. No 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 como chintanin ¿no?